El expresidente andaluz José Antonio Griñán terminó su declaración en la audiencia de Sevilla en el juicio de los ERE, señalando que jamás se le trasladó ningún informe de la intervención que requiriera su actuación cuando fue consejero de Hacienda de 2004 a 2009 por las deficiencias detectadas en las ayudas que daba empleo. La Cámara de Cuentas, ni en 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, en ningún ejercicio ha hecho tacha alguna del programa 31L. José Antonio Griñán se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación junto a otros 21 exaltos cargos de la Junta por prevaricación y malversación por mantener un sistema con el que durante una década la Junta repartió 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y según la Fiscalía lo hizo de forma arbitraria y eludiendo los controles. Que no había malversación. A preguntas del fiscal, Griñán señaló que no conocía los detalles del programa de ayudas de empleo. El programa, eso, es una parte insignificante de la Consejería de Empleo. En una declaración de siete horas de duración, el expresidente andaluz y exministro ha pedido levantarse para estirar las piernas por una contractura. Puedo ponerme de pie un momento que tengo una contractura. A ver, gracias. Gracias.